Daniel Núñez Vivaldi, los saludan, ¿cómo va? Buen día. Muy bien, con frío. Pero bueno, el calor lo ponen las actividades, así que me gustaría saber cómo están planificando ustedes, porque hay un abrazo en la Colegio Industrial que comparten los gremios, ¿no? Sí, sí hay un abrazo simbólico ahora a las 10 de la mañana. En la Escuela Industrial, como parte de las actividades de visibilización de nuestro, bueno, conflicto salarial y presupuestario a nivel universidad, y como parte de nuestro plan de lucha que va por la semana con medidas de visibilización en la provincia y una marcha general en Buenos Aires el día 23, que también se va a replicar en la provincia. Buen día, profe. Daniel Núñez Vivaldi, los saluda. Muy bien, Juan Daniel. Bien, bien, profe. Para recordarle a toda la audiencia y a todo San Juan, profesor, ¿cómo están las paritarias? Coméntenos, ¿cuánto les ha ofrecido? Sabemos que, a ver, si les han puesto un piso, les están ofreciendo menos de... Es decir, si han puesto un techo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Economía, Caputo, de no homologar nada que esté por arriba de lo que es la inflación mes a mes, bueno, a ustedes les están ofreciendo menos todavía de eso, ¿no? Sí, nosotros estamos en una situación complicada, debido a que junto con sectores de las Fuerzas Armadas somos los únicos estatales nacionales y algún que otro área que hay por ahí. Entonces, este ajuste se siente más fuerte. En el caso nuestro, nosotros hemos tenido dos reuniones paritarias, una en febrero, en la que se unificó la paritaria docente, ofrecieron un 16%. El Gobierno desconoce lo que fue la devasión y la inflación de enero. Y después, una en marzo, donde nos han dado un 12% de aumento salarial, que nos ha dejado muy por debajo de la inflación, ante el rechazo de las federaciones docentes y no docentes, lo que sucede es que el Gobierno, después se ha dado las discusiones, dice el mes que viene nos volvemos a juntar y manda a los... ...unos aumentos salariales. Básicamente, es de hecho, todo tipo de recomposición al salario de los docentes universitarios, ¿no? Sí, sí, es de hecho, con el agravante que el Gobierno Nacional ha eliminado el FONIR, a las universidades los montos del FONIR, por lo tanto, nuestros docentes preuniversitarios han tenido un recorte salarial con ese tema, y también ha eliminado de la discusión paritaria lo que son los fondos de capacitación docente, que tampoco se entregarían este año. Profesor, ¿cuántos puntos o en qué porcentaje, cuántos puntos porcentuales ya están por debajo del proceso inflacionario? La inflación del mes de diciembre, que se conoció en enero, que fue del 25. La inflación de enero fue del 25. Claro. Nosotros tendríamos 25% de retraso de enero, un porcentaje más de diciembre, y después hemos tenido una paritaria del 16% en marzo, que es un poco menor, en febrero, menor de lo que fue la inflación, y un 12% en marzo, que también ha estado abajo. Nosotros calculamos que estamos entre 35 y 40 puntos abajo de la inflación. Entonces, profesor, más allá de estos números, lo que preocupa, y mucho seguramente a ustedes un poquito más, es la falta de diálogo. Creo que esto en paritaria no se ha visto nunca, ¿no? Estamos en una situación en la cual no hay diálogo, porque incluso con el gobierno de Mauricio Macri, que también fue el uno, ellos ofrecían porcentaje en concepto de futuros acuerdos paritarios, y se seguía dialogando. Estaba capaz que una vez al mes, capaz que cada 15 días, pero no se daba por cerrada la discusión como es en este caso. Así que esto que nos viene sucediendo es insólito, es nuevo, e incluso unificar la dos paritaria, docente y no docente, cuando tienen convenios colectivos distintos, y por ahí la composición salarial no es la misma, porque hay distintos ítems en los salarios. Profesor, con respecto a esto, ¿hubo resistencia de las federaciones? Estamos hablando de Conado Histórica, de la Conado, y de la tercera federación, de la UDA, por parte de esto, de que, bueno, metieran en la paritaria docente, al sector no docente, precisamente. Sí, sí, y también resistencia por parte del sector no docente, porque son dos paritarias distintas. Entonces, la verdad que esto entendemos nosotros, que es un atropello a lo que es la discusión salarial, y en ese momento podríamos decir que estamos sin paritarias, con aumento por decreto, en el cual se nos transmite lo que se va a dar en una reunión mensual y listo. Claro, y además, profesor, creo que es grave también el tipo de transferencias que le hacen a las universidades nacionales, con lo cual, sin duda, si ya venían con dificultades la Casa de Altos Estudios antes de ahora, bueno, se va a ir profundizando, ¿no? Sí, se ha profundizado, porque las universidades, con el congelamiento de fondos, e incluso ese 70% que se anunció por algunos medios nacionales, por Twitter, previo al par anterior de 24 horas, que fue muy grande, que tampoco han llegado los instructivos a las universidades, entonces, en los hechos, se sigue funcionando con el mismo presupuesto en 2023, en el marco de un aumento de las tarifas muy grandes, que son las que están atentando contra el presupuesto en las universidades, porque la mayor parte del funcionamiento se va ahora en el pago de servicios. Profesor, con respecto, a ver, bueno, ya entramos a la situación presupuestaria, no es la única, la Universidad Nacional de San Juan, la UBA también está llevando medidas de visibilización, clases públicas, acá, ¿cómo se va a seguir en conjunto con el reclamo que tiene que ver con lo salarial? Porque hoy hay una medida de fuerza de los docentes por 24 horas, de aquí en más, ¿cómo sigue este conflicto, profesor? Y nosotros la semana que viene tenemos actividades de visibilización junto con la Asamblea de Becarios del CONICET, que es otro sector que ha sido recortado y perjudicado por la política del Gobierno Nacional, y a su vez, tenemos el 23, un paro de 24 horas con una marcha nacional, que se tiene que replicar también en todas las provincias, esas serían las próximas acciones a continuar. En los 90, recordemos, profesor, la carpa blanca, ¿hay posibilidad de que las federaciones hagan una carpa blanca y que también se plieguen, recordemos el reclamo nacional docente? Entiendo que sí, hay que ver cómo está la situación, nosotros hace unas semanas atrás viajamos a Buenos Aires a una reunión del Congreso, la federación, para ir dando forma de continuidad al plan de lucha, y resulta que no pudimos poner, íbamos a funcionar en una carpa frente al Ministerio de Educación, como lo vemos en la plaza que está frente al Palacio Sarmiento, como lo hemos hecho con el Gobierno anterior, y bueno, la policía de la ciudad nos dejó de Buenos Aires instalar la carpa para sesionar en la plaza, que no había corte de calle, nada, y tuvimos que presionar, bueno, ahí sin la carpa y rodeado de un operativo policial impresionante, porque éramos poco más de 100 personas entre los congresales de la federación, no desvenido el operativo para lo que íbamos a hacer, que era discutir en un congreso, así que yo entiendo que tiene que volver la carpa blanca, pero bueno, no sé si están dadas las condiciones por la actividad represiva del Gobierno Nacional. Yo le voy a hacer dos últimas con respecto a nivel nacional. ¿Cuánto incide la conectividad y el incentivo docente para un docente universitario en su salario, profesor? Bien, en el caso de los pre-universitarios, que es lo que no se está pagando y lo que se ha dado de baja por decreto, es entre un 5 y un 10% de recorte salarial, dependiendo de la antigüedad del docente. Lo más perjudicado son los docentes jóvenes. Recordemos que el fondo compensador fue un fondo que se consiguió a través de la lucha docente de la carpa blanca que recién mencionabas vos con tanta claridad. Entonces, estamos hablando de un recorte salarial no solo de paritarias a la baja, sino que un recorte salarial concreto a los compañeros pre-universitarios, que va entre el 5 y el 10%, y ese valor se calcula en función de la antigüedad, porque los 40.000 pesos que es del fondo inciden más en los salariales bajos, que son los docentes que tienen menor antigüedad. Bueno, ya viene el abrazo, profesor, que es a las 10, ahí en el Colegio Industrial, de cara a esta actividad que ustedes están desarrollando. Vamos a estar muy atentos a la evolución de esto, pero también atentos a cómo sigue la historia esta, que históricamente afecta seriamente no solamente a ustedes, sino a varios sectores de esta sociedad que está esperando o esperaba otra cosa distinta respecto de lo que ofrecía, la propuesta que ofrecía Milay. Sí, la verdad que nosotros entendemos que tenemos que seguir peleando, tenemos que defender lo nuestro, con el objetivo de que el gobierno nacional gobierne para los que lo votaron, que fueron los trabajadores, porque un 60% en una segunda vuelta se saca con un apoyo vacío a los trabajadores. Bueno, y en este caso, lamentablemente, como distintos gobiernos dicen una cosa antes de llegar a las elecciones, antes de llegar al poder y cuando llegan al poder hacen otra cosa. Y acá en San Juan también se dio lo mismo. Bueno, vislumbra, ahora le pregunto como docente de la provincia, profesor, sabiendo que usted también es docente de la provincia de San Juan, vislumbra un, bueno, 10% fue solamente el ofrecimiento del gobierno de la provincia a los docentes. Exactamente. y ya no tiene y sin ningún tipo de suma no remunerativa solamente el 10%. En un principio fue el 7% y después se lo elevaron en la misma reunión que duró varias horas el 10%. Todos los tres gremios paritarios manifestaron por la negativa. ¿Vilumbra ya el principio de un conflicto? Entiendo que sí, yo lo que noto en la escuela que los docentes están muy molestos, todavía no están dadas las condiciones para manifestarse públicamente, pero bueno, el último paro nacional fue muy grande en todas las escuelas, el anterior también en que había llamado UDA y el último fue EFETERA con una gran adhesión de los docentes, mucha molestia, han subido mucho los costos laborales para el docente, recordemos que el docente se traslada en colectivo, ya han subido mucho las tarifas y los que también trabajan en el campo consumimos mucho combustible y bueno, esto está imparable, entonces hay mucho enojo porque no estarían dando los costos para poder desempeñar nuestro trabajo con tranquilidad. Profesor, de mi parte también le damos las gracias por esta comunicación y bueno, habernos explicado cómo sigue el conflicto con respecto al sector de los docentes universitarios y bueno, habernos manifestado las actividades para la semana próxima y bueno, nos está manifestando que el próximo 23 del cociente va a haber otro día de medida de fuerza en todas las universidades públicas. Gracias, Barcelona. De nada, que le vaya muy bien, hasta luego. Muchísimas gracias. ahí está Jaime Barcelona dándonos, al igual que SIDUN, estas actividades, bueno, la disconformidad con el plan porque no tiene en mi ley un programa de gobierno. Bueno, está saltando a la vista, es decir, también en otra etapa va a haber lío, va a haber lío, se vuelven a juntar los ministros de salud, Carlos, con el ministro de salud de la nación. Esta vez ya van pidiendo asiento.